Código de Buen Gobierno y Calidad Institucional de la Diputación de Barcelona En la Diputación de Barcelona estamos comprometidos con el desarrollo de iniciativas y actuaciones que mejoren la confianza en las instituciones. Esto nos obliga a integrar la responsabilidad social en nuestra estrategia y a velar por la garantía de ética institucional. Con este doble objetivo hemos trabajado en el Código de Buen Gobierno y Calidad Institucional que encaja en el marco de la Ley 19-2014 de 29 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Con este Código pretendemos recoger el conjunto de principios y compromisos que debemos asumir desde la Corporación en relación con las partes interesadas y orientar las pautas de comportamiento de todas las personas que integran la organización. Potenciamos así el comportamiento ético y socialmente responsable para incrementar la transparencia y la gestión pública y promovemos una cultura de ética y buena convivencia entre las personas de la institución y las partes interesadas a través del despliegue de las guías y códigos de actuación que determinan las conductas específicas para los diferentes colectivos. Con este Código queremos, junto con la ciudadanía y todos los actores con los que nos relacionamos, demostrar nuestra clara voluntad de ejercer un buen gobierno, integrar la responsabilidad social a la estrategia corporativa e impulsar una cultura ética en el conjunto de la organización. Para saber más, consulta la Intradiva, Información Corporativa Transparencia.